Solo y desde una azotea, un mayordomo de un edificio intentó controlar un voraz incendio que afectaba a dos departamentos de un piso 19 en la comuna de Vitacura, mientras sus compañeros lograron evacuar en cuestión de minutos más de 100 inmuebles. Capacitación, protocolos, todo fue clave para evitar una desgracia en esta emergencia. Hay gente que está gritando. ¡Mangel! Es que es una señora, es una señora. ¡Señora Valle! Son puertas. Pero tiene que tener mucho poder de un riesgo para hacer una manguera de jardín. Emergencia desatada en este condominio de Vitacura, 12 departamentos de un piso 19 envueltos en llamas, fuego y humo en ascenso, transeúntes, trabajadores de la calle Spos y del mismo edificio, pidiendo a los residentes que rápido evacuaran. ¡No quitan los bomberos donde carajo están! ¡No quitan los bomberos donde carajo están! Cuando yo vivo, que es la primera, la pequeña, empezaron a sonar las alarmas de incendio antes. Solo la alarma, inmediatamente hubo humo al tiro. Y empezaron la gente de administración a subir y a avisar que había que bajar al tiro. Si no hubiese habido ascensor, yo haría que irme arriba nomás, y en sacar esta perrita que no se deja tomar por nadie, así que nos fue súper difícil. Lo que tiramos al tiro es pescar la manguera de emergencia y tirarla, bueno, lo que más se hizo. ¿Y la evacuación de los vecinos? No, fue todo rápido, pero todos bajaron por la escala, no hay problemas. ¿Qué no son las personas evacuadas? Estamos hablando de adultos, de niños. Estamos hablando de personas jóvenes, adultos mayores, lactantes. Con Sergios pasando puerta a puerta divididos para que nadie quedara en los 104 inmuebles, pero también decididos a hacer frente al siniestro en los minutos previos a que bomberos llegara. Acá la imagen, el instante en que uno de ellos, solo, desde una azotea, ataca el fuego. Jaime Montenegro, a su nombre, cuenta que desde el piso 16 de la Torre A, otro compañero le pasó una manguera y así intentaba evitar la amenazante propagación. Seco. No, no. ¿Lo atacaba directo o hacia arriba? Ah, hacia arriba, no hacia arriba. Claro, lo que pasa es que salía por las ventanas, entonces nosotros con el agua, con el piso 16 de la mano, tratábamos de... Nosotros también estaba con la manguera y todo eso. Oye, ¿y usted qué le decía? Nada, no. Nosotros tratábamos de activar, sí. Entre los dos, entre los tres, con otro compañero. Lo bueno es que tuvimos el valor también de eso. ¿Se mozó algo, alguna mascarilla, algo cuando estaba arriba? No, lo único, nos mojábamos la cara. Fue de reacción nomás. ¿Mojarse la cara? Sí. 19 años trabajando como mayordomo, nunca había tenido que enfrentar un hecho tan grave. Clave fue la capacitación, los protocolos aprendidos, al pie de la letra, cuando el sentido solo era uno. Estaba apto para esto, en el sentido de que tratar de manejar el sistema, porque uno igual tampoco, si me coloco nervioso yo, se supone que estoy a cargo del edificio, uno cuando empieza a trabajar en una parte, es para eso. Yo veo que a lo mejor explotara algo dentro del edificio. No, porque igual, lo que pasa es que igual yo había cortado el carro. Esa persona voló a la cara, había... Tras la oportuna llegada de nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con cerca de 100 voluntarios, se logró controlar la situación, impidiendo la destrucción en departamentos superiores. Dos trabajadores que hacían mantención donde comenzó el incendio, resultaron con lesiones leves. Hubo aplausos para los voluntarios, pero también a quienes ya les dicen los héroes del piso diecinueve, aquellos insisten en que solo era su trabajo, actuar cuando sea necesario. Con siete vuelos, sí que yo. Y por usted también, imagínese, está esperando algo ahí. Algo que se pueda hacer, por favor.